¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y arranca el pello paga! ¡El ganador Luis Alberto Quiroz Solís! Estoy feliz, ¿qué más se puede decir? ¿Qué sintió en el momento que usted vio que la llave era la que encendía el carro? Bueno, yo sabía que el carro era mío desde que me llamaron la primera vez, pero sí, de ahí, es una barbaridad, yo sabía que la iba a abrir porque siempre la llave estuvo de pie. Luis Alberto Quiroz Solís, asociado a la cooperativa por más de 35 años, fue el ganador de la promoción Arranca Bien con Servicentro Copeagri. Muchas gracias a todos los que han organizado y que tomemos en cuenta realmente lo que es Copeagri, todas las grandes cosas que tiene y que son un beneficio para todos los asociados, para todo el pueblo de Pérez Celedón y fuera de aquí. Y que veamos realmente que lo nuestro es nuestro y que vale la pena apoyarlo día con día. La promoción comenzó en junio y terminó el primero de diciembre con la entrega del vehículo. La dinámica fue diferente, se sacó a cinco finalistas y estos todos tenían una llave para saber a quién arrancaba bien el carro. Un agradecimiento a los clientes por supuesto, una felicitación a los ganadores porque son cinco ganadores y a todas las personas, todos nuestros clientes quienes vinieron con esa esperanza y esa fe, no solo a depositar el cupón, sino que también vinieron a apoyarnos a nosotros, a la Copeagri donde somos pequeños dueños. Por supuesto que hay que agradecerle a todos ellos, a toda nuestra población de Pérez Celedón, todos nuestros clientes, a los patrocinadores también que nos ayudan con este premio que devolvemos como un agradecimiento a la fidelidad a nuestros clientes. Estamos culminando un proceso de agradecimiento, de gratitud para con nuestros clientes. Decía que en la celebración del 56 aniversario lo menos que podemos hacer es tener estos momentos de gratitud. Hoy cinco ganadores, pues han tenido cinco ganadores de una promoción que representan a miles de clientes, pero han tenido la posibilidad de ganar premios de 100 mil colores y este Toyota del año. Una vez más le decimos a la población en general que esta es una empresa de los generaleños, para los generaleños. Todas estas actividades son en el marco de la celebración de los 56 años de Copeagri RL.